Conectar y darle la posibilidad a las bodegas boutique y a las pequeñas y medianas bodegas. Estar presente y darles a conocer nuestro supuesto en los grandes eventos como el de hoy en el Guayna Narva que se realiza aquí en el Hicodromo de Palermo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!